Hola gente del foro viciosos, este vídeo es para hacer un unboxing de un artículo nuevo que me acaba de llegar así para acompañar a este artículo nuevo puse las ediciones especiales del Street Fighter Tear Strike y también del Hyper Street Fighter 2 de PlayStation 2 porque esta es la edición especial, o más bien es el kit de prensa del Super Street Fighter 2 HD Remix Según Capcom solamente se fabricaron mil unidades al ser solamente de un kit de prensa, o sea solamente para la prensa para que revise el juego aunque en realidad no incluía el juego, solamente era una especie de marketing supongo El nombre de esta edición se llama Super Turbo Hyper Champion Special Edition Pack Ese es el frente No me gusta mucho el arte Se parece un poco más al cómic americano que al anime japonés Ahí pueden ver a Chun-Li A Ken Y a Ryu que tiene cara de Hulk Pero es Ryu El logo del juego Al lado lateral pueden ver el El nombre de la edición Y también el El rating creo que se llama esto O no sé Por arriba tenemos igual el logo Por abajo Capcom USA INC Salió en el 2008 esto Y por este lado tenemos otra vez el logo Y pues el borde Que se maltrato un poco acá Lamentablemente Pero bueno pues al menos el frente ha llegado bien Y todo lo demás también Ahí está Y bueno pues muchachos Vamos a empezar a abrir Se me perdió mi cuchilla Pero lo voy a abrir con tijera Y por después haré mi cuchilla Yo también voy a ir a abrir con otra vez Me perder Y yo también Yo también voy a brincar Y yo togo Y yo también voy a abrir con la sala Y yo también voy a abrir con la circle Sobre nos conecté Yo también voy a ir Y yo creo que si vas a abrir saw Y yo también voy a construir Tijera Tijera Quiero dejar la bolsa de la caja Porque quiero que se preserve con eso Para que se cuide Y bueno pues ya está abierto Vamos a abrir y a ver que trae la caja Este es el interior Bastante simple la verdad A comparación de las otras ediciones japonesas Bueno lo primero que vemos acá es que trae un cómic Está bonito Así hubiese sido la caja de enfrente Ah está sellada Ah no está abierto Si también es tipo cómic Bueno pues la edición era gringa Así que es normal Bueno que no está tan mala Acá si vienen las Los mangas japoneses Hard books Y propagandas Bueno Ponemos esto a un costado Vamos a ver que más trae Ah traen estos stickers Que creo que son para frigider O algo así había leído en internet Están chistosos Aquí hay otro Trae una figura de Chun-Li O Chun-Lona Como decían por ahí En el grupo Ah tiene un parante Esto se pega en el En la refri Tiene un imán atrás Y pues se pegaban estos stickers Acá Para hacerlos pelear Pero bueno pues se van a quedar así No los voy a despegar Viene la vincha de Ryu De Street Fighter 4 Que también era el bonus de preventa Creo Aunque creo que es diferente Este bonus No estoy seguro Creo que era el bonus de preventa De la primera versión De Street Fighter 4 Ah este es el parante de Chun-Li Listo Y pues por último Esto Este es el DVD Bueno fuese que Que fuese del juego Pero en realidad Solamente es un DVD No, ni siquiera es un DVD Es un CD No he probado Creo que esto trae Fondos de pantalla Para computadoras Combos Y por ahí Que alguna cosa más Y bueno pues muchachos Este fue El unboxing O el unboxing Como dicen algunos De El kit de prensa De Street Fighter 2 HD Remix Aunque no traiga la gran cosa Es un buen ítem Para cualquier coleccionista De Street Fighter Seguramente por ahí A más de uno Le va a gustar Y ahí pueden ver A los tres Las cajas son Más o menos Del mismo tamaño Por eso es que Traje las otras Para que las vean En comparación Y bueno pues gente Ese fue el unboxing Hasta otro video